Principalmente los beneficiarios fueron cerca de 59, ya tanto del programa vínculo y del ingreso ético familiar, de los cuales hubieron soluciones tanto de equipamiento doméstico como constructiva. Y se realizaron, en estos momentos estamos en la realización de los talleres, son tres talleres grupales, donde principalmente se potencia todo lo que son los hábitos en la vivienda y para el trabajo principalmente con la gente. Realizamos un programa que se basa en el confort que tiene la familia en la vivienda, para que ellas se sientan más cómodas, tengan un mejor vivir, y que así se sientan plenas viviendo y llegando a su casa todos los días, y que en sí la ayuda que nosotros les entregamos les sirva para mejorar un poco el mejor vivir de ellos. ¿Cuántas personas tienen ustedes en el programa? Nosotros actualmente tenemos 59 beneficiarios que se basan en 39 adultos mayores, del programa vínculos, 15 del programa ingreso ético familiar y 5 familias Chisol, Chile Solidario. Luis Alberto y Talgo Reyes. Hola Luis, ¿y en qué ha salido beneficiado usted con su programa? En un mueble de cocina. ¿Y usted con eso pretende trabajar? Sí, mantenerlo limpiecito y estar bien en mi casa. ¿En qué te benefició el programa? En inmuebles para un dormitorio. ¿Y pretende una mejora de vida? Una mejor solución de vida y más comodidad para los hijos.